Los dioses que vas a escuchar a continuación quedaron olvidados de la historia y apenas se sabe de ellos. Todos eran respetados y temidos por los antiguos árabes debido a su gran poder. Estos dioses paganos quedaron sepultados por la arena del desierto, pero gracias a este video los vas a conocer. Mi nombre es Sr. Nabu y te invito a que veas mi canal. Dios Huad. Imagina un tiempo lejano, donde los dioses eran adorados con fervor y las creencias religiosas moldeaban las vidas de las civilizaciones antiguas. En ese contexto, Huad se alzaba como el poderoso dios nacional de los minaeos del sur de Arabia, un pueblo que veneraba su figura y encontraba en el protección y guía. Al momento de realizar este video se desconoce de forma exacta cuál era su rol como dios, aunque se sospecha que pudo estar relacionado con la luna. Sin embargo, a medida que exploramos las páginas del pasado, nos damos cuenta de que Huad no solo reinaba sobre los minaeos, sino que su influencia trascendía las fronteras. El reino de Ausan también encontró en este enigmático dios su divinidad suprema. En tiempos helenísticos, incluso se llegó a proclamar a un rey de Ausan como, hijo de Huad, un título que lo elevaba a un estatus prácticamente divino. El pueblo reverenciaba a su monarca como si fuera una encarnación del propio dios, brindándole ofrendas y honores dignos de una deidad. Pero la historia de Huad no termina ahí. Su nombre también ha quedado inmortalizado en las páginas sagradas del Corán, donde se le menciona como un falso dios adorado por el pueblo de Noé. Este pasaje revela cómo las creencias de Huad trascendieron generaciones y culturas, siendo considerado un símbolo de adoración errónea en el contexto religioso islámico. Hubel, el que adivinaba. Hubel era un dios que cautivaba la devoción de los curáis en la famosa Kaaba de la Meca. Esta deidad era representada por una figura humana, considerada el oráculo supremo que controlaba los actos de adivinación. Las personas lanzaban flechas frente a la estatua, y la dirección que éstas apuntaban proporcionaba respuestas a las preguntas formuladas al ídolo. El acceso al ídolo de Hubel estaba controlado por la poderosa tribu curáis. En una muestra de rivalidad religiosa, los seguidores del profeta islámico Mahoma se enfrentaron a los devotos de Hubel en la histórica batalla de Badre en el año 624 después de Cristo. Finalmente, en el año 630, cuando los musulmanes conquistaron la Meca, el ídolo de Hubel fue destruido y la Kaaba se liberó de sus ídolos paganos. El nombre de Hubel ha sido objeto de un constante debate entre los estudiosos. Algunos sostienen que podría ser un antiguo nombre de Alá, la deidad suprema del Islam, mientras que otros argumentan que Hubel era una deidad separada y distinta. La falta de un consenso claro sobre esta cuestión indica que el significado y la importancia de Hubel podrían haber evolucionado a lo largo del tiempo. El dios Kusa, amo del cielo y el clima. En la rica mitología árabe, existe un dios poderoso y benevolente conocido como Kusa, cuyo dominio abarcaba la lluvia, la fertilidad, el tiempo, las tormentas y los truenos. Era un ser divino reverenciado y temido a la vez, capaz de desatar su poder sobre la tierra y el cielo. Kusa era el guardián del arco iris, un fenómeno celestial que se consideraba un puente entre los dominios celestiales y terrenales. Para los antiguos árabes, el arco iris simbolizaba la promesa divina y se creía que Kusa lo empleaba para enviar mensajes y señales a la humanidad. Era un vínculo tangible entre los dos mundos, una manifestación tangible de la conexión entre el cielo y la tierra. Su nombre deriva de la antigua palabra árabe nabatea que significa arco y su representación se materializaba en la figura de un hombre llevando consigo un arco y flechas. Se creía que el arco iris era el arco de Kusa y que el retumbar del trueno provenía del impacto de sus flechas contra el suelo. Su presencia infundía respeto y asombro, tanto por su poderío como por su papel en la naturaleza. La adoración a Kusa era una práctica extendida en la península arábiga antes de la llegada del islam. Los creyentes se congregaban en templos y altares dedicados a su culto, ofreciendo sacrificios y oraciones con la esperanza de obtener su favor. Kusa era invocado especialmente en tierras áridas, donde su intercesión se consideraba crucial para atraer la anhelada lluvia y promover la prosperidad agrícola. Su influencia en el ciclo de la vida y la fertilidad era reconocida y respetada. Con el advenimiento del islam en el siglo séptimo, la veneración de Kusa y otros dioses preislámicos fue gradualmente suprimida en favor del monoteísmo islámico, que se erigió como la religión dominante en la región. Aunque la adoración directa a Kusa disminuyó, algunas de las historias y creencias asociadas con este dios trascendieron en forma de mitos y leyendas, preservando así parte de su legado en la cultura árabe. Hemos llegado al final del vídeo, si te gustó suscríbete ya que subo vídeos todas las semanas, también sígueme en las otras redes sociales, que tengas una buena semana.